El hermano argentino Cristian Pérez Latorre fue detenido por las autoridades de Estados Unidos, acusado de practicar la medicina sin licencia y de causar graves lesiones corporales. Pagó la fianza y recuperó inmediatamente su libertad, pero hay una investigación en curso. Los hechos, por lo que lo denuncian, ocurrieron en el marco de una cirugía plástica realizada el 13 de julio de 2021. Para inyectar algún tipo de sustancia, lo que había hecho era un curso de enfermería para estar habilitado. ¿Qué es lo que pasó? Tiene seis cargos hasta el momento por ejercer la medicina sin certificación. Y lo detuvieron y podría estar preso 10 años. Era reconocido en el ambiente de las celebridades de Los Ángeles. Fue señalado como el creador del Ken Humano, llamado Justin Yedica, un modelo estadounidense que se sometió a más de 100 operaciones para parecerse al famoso muñeco del mundo de Barbie. En 2016, el cirujano también había operado a la modelo argentina Silvina Luna en Los Ángeles para removerle aproximadamente el 70% del metacrilato que le había sido colocado por el doctor Aníbal Lotoki. Trataste de arreglar lo que había hecho Lotoki. Pero lo que sacás es ese cemento, la parte que está por arriba. La parte líquida que se va a la sangre y pasa al sistema circulatorio. Ya empieza a intoxicar. No lo salvás al paciente. Se muere. En 2012, Mariana Nanis había denunciado al cirujano. Fueron amigos en su momento y ahora están enfrentados legalmente. Además, mantuvo un feroz enfrentamiento con Vicky Cipolitakis en la TV. Usted no tiene ningún juicio de Victoria Cipolitakis por malapraxis. Pero no, pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Que yo la atendí cuando tenía 17. 17 años, exactamente. Es una locura. ¿Quién está mintiendo? ¿Estás jugando con mi salud y encima me inguñas? Pero por favor, yo no juego con la sangre de nadie. Fue cinco veces y las cinco veces me pusiste un licón de mí que me hizo una biopsia. A ver, espera, espera, Vicky. Me pide por favor que no diga a nadie. El de arriba ve todo y te va a salir muy caro esto. Sí, por eso, lo que vos estás tirando te va a decir que ve. Otros famosos que operó Pérez Latorre fueron Susana Jiménez, Adrián Suar, Osvaldo Laporte y Gustavo Bermúdez. Ellas son algunas de las celebridades que también pasaron por su quirófano. Tras el problema de Aníbal Lotoki con la justicia, un nuevo escándalo envuelve a un cirujano plástico que operó a muchísimos famosos. ¿Terminará realmente preso? No sé, ahora lo vamos a saber. Tengo en comunicación ya a nuestra ex compañera Maite. Bienvenida desde Miami. ¿Cómo andás? Me siento inventañando, Maite. Hola, Maite. Hola, Maite desde Miami. ¿Cómo estás, Maite, tanto tiempo? Bien, vos, Flor, felicitaciones por el Martín Sierra y felicitaciones por la Tauro por la comunicación. ¿Viste la Tauro, mi amor, nominada? Gracias, reina mía. Multipremiadas todas. Muy bien. Escuchame una cosa, Maite, contame de este escándalo. La verdad que sorprendió la noticia porque él era cirujano. Claro. Plástico, pero no tenía. Exacto. No fue en Miami, sino en Los Ángeles, en realidad. Acá no se le dio tanta importancia a la noticia. O sea, salió en Los Ángeles Time, que es como el diario del New York Times, pero de Los Ángeles. Que salió también, no se le dio tanta importancia porque no es tan famoso acá, pero sí trabajaba. Y ahí está el tema, y es que si bien es cirujano en Argentina, no tiene todas las habilitaciones pertinentes en Estados Unidos. O no tendría, por lo menos eso es lo que indican los cargos. Él ya fue liberado porque paga una fianza de 150 mil dólares el mismo viernes. Y lo que marcan, puntualmente, además de estos cargos que se le imputan por una persona, una mujer que lo denuncia, que se hizo una intervención con él y que volvió con complicaciones a los 10 días, y después vuelve de nuevo, tiene de nuevo complicaciones, y dos años después decide hacer la denuncia. También lo que marcan es el tema de una tienda que tendría él, que lo decía también Laura, la escuchaba más temprano, que es una empresa, no es difícil hacer que una empresa en Estados Unidos, pero él tenía como una tienda que la llamaba Desanación de Laura, y donde vendía desde Palo Santo hasta jugos verdes que iban de los 100 dólares en Atlanta. Como un chamán. ¿100 dólares salía? ¿100 dólares en Atlanta y los jugos verdes que te vendía? Tenía como una tienda online donde vos entrabas y podías comprar esos jugos. ¿Pero existía eso, digamos? ¿Existía ese producto realmente? Si vos lo comprabas, ¿te llegaba? Es una de las cosas que también figura en la causa. Claro. Maite, aguardame que quiero presentar, tengo un cirujano plástico, Luciano Caterino. Hola, Luciano, ¿cómo le va, doctor? Doctor, bienvenido, porque queremos saber qué es lo que pasó con esta situación del doctor. Digo, con el tema del título sobre todo, la licencia, ¿cómo es el tema de la licencia? Porque él es cirujano plástico acá en Argentina, pero allá no puede operar. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, bienvenido. El tema es que, obviamente, tenés el título habilitado para ejercer en Argentina, porque uno tiene que presentar todos los avales en el Ministerio de Salud en Argentina, con la especialización, con la residencia y demás. Para ejercer en Estados Unidos cualquier especialidad, uno tiene que tener cinco pasos. Yo no sabría decirte si los tiene o no. Yo te hablo en general. El primero es tener un certificado que uno rinde una acreditación para médico extranjero, una certificación. Luego una visa de trabajo que nos permita, digamos, ver el fin por el cual uno está en ese país. Después de eso, hacer una residencia completa. Ejemplo, yo soy médico, soy cirujano general, hice mi residencia, y luego cirugía plástica a la residencia. Me quieren hacer cirugía plástica en Estados Unidos, tengo que hacer la residencia completa. O sea, de cirujano general y de cirujano plástico. O de cirujano plástico. Ponele que no me den la de cirugía general, porque pasé esos primeros pasos, tengo que hacer la residencia de cirugía plástica en algún centro habilitado. ¿Son cuántos años? Tres o cuatro años. Tres. Tengo entendido que entre tres o cuatro años. Luego de eso, hay que rendir un examen, que se llama USMLE, que es el examen para obtener la licencia médica, siendo extranjero, que sería como nuestra matrícula nacional de médico. Y una vez que tenemos eso, la solicitas a la licencia médica estatal, dependiendo de la zona donde estés, que lo quiero extrapolar más o menos, a decir, tengo la matrícula nacional que a mí me habilita para ejercer en el territorio. Él no solamente no hizo nada. ¿Cómo está operando él? No, eso no te lo puedo decir porque no lo sé. Maite, ¿sabés cómo operaba o cómo tenía consultorio? O sea, él intervenciones estaba haciendo porque esto fue en el 2021, o sea, no hace tanto. Y además, en su perfil de Instagram tenía el título de cirujano en inglés puesto, o sea, que evidentemente atendía en su consultorio. No es que era solo la tienda esa de venta de productos. Es lo que se decía acá. Todas las acusaciones que le hacen no tenía toda esta validación que explica el doctor, que también depende del estado donde estés y demás, pero no lo tenía validado. Por lo menos eso es en los cargos que pone la fiscalía hasta eso tenía. Claro, dos cositas. Una, los productos estos que vende y lo demás, él lo hace porque él ubica una visa empresaria para poder entrar a Estados Unidos. Claro, una visa de inversor. Entonces pone el dinero, 500 mil dólares en su momento, para poner esta firma de jugos y demás para poder tener la visa de inversor. O sea, no tiene visa como médico, sino como profesional médico, sino como inversor. Y ahí pone ese consultorio y él se recibe de enfermero y asistente. Nunca hizo la residencia. Además, ya es muy difícil para un latino conseguir residencias en Estados Unidos. Uno puede hacer una visita médica, perdón que interrumpa, ¿no? O sea, una visita a un centro médico, como médico acá extranjero, pero uno no está habilitado a tocar a un paciente. No tenemos todos estos controles que tienen, digamos, de, como decir, la licencia de nuestra matrícula nacional acá en Argentina. Yo puedo ir a visitar un centro quirúrgico, como uno ha ido, y lo podés ver a las cirugías, estás con los médicos americanos. Le quiero preguntar a Maite, porque también lo que decía este médico, Maite, es que había operado a Luis Miguel, que le hizo un cinturón gástrico a Luis Miguel por un pedido de Paloma Cuevas, que era mentira. Y también lo que había hecho en su momento, había contado una situación en 2016 que con un robot extraía el metacrilato de Silvina Luna. Digo, Maite, esto vos también lo pudiste corroborar allá. A mí lo que me dicen es que no es cierto. Él también contaba de muchos pacientes, que a mí me parece un poco ético, pero bueno, él se jactaba de muchos pacientes que aparentemente tenía. A ver, acá prácticamente tenés que hacer la carrera de nuevo, con un montón de carreras. Por ejemplo, la carrera de contador es una carrera que es bastante fácil de revalidar, pero si no, las carreras las tenés que hacer de nuevo. No es que venís y decís, yo tengo mi título. Porque, por ejemplo, la UBA en Europa sí tiene, en España tiene convenios. Hay convenios. Tiene convenios. Hay una carrera y es bastante complejo, igual algo más tenés que hacer. Pero en este caso, en general, de hecho, yo he conocido a algunos médicos acá y la mayoría lo que hacen es estudiar enfermería y trabajar como enfermero o trabajar de otra cosa. Claro, pero igual... Ahora, si él sacó una visa de inversor, solo podía dedicarse a su negocio de inversor. Por ende, ahí también ya pasaría a tener otro problema, que es con migraciones, básicamente. Claro, porque estaba haciendo algo fuera de la ley. Claro, porque es la información que trajo Laura Uffal. Pero aparte, él cuando hacía notas, hizo muchos móviles o mucha noticia, mucha nota en general, hablando de Lotoqui, en este caso, indignado por Lotoqui. Claro, pero también, él era como que, no decía que estaba trabajando allá vendiendo jugos. Era como que era un cirujano. Era como que lo operaba. Sí, le dio nota, como había seguido. Claro. Que él había operado a Luis Miguel. No, y otras famosas de ayer. ¿Qué? La lista, Maite, perdón, yo sé que no los querés nombrar, pero era Susana, Adrián Suárez, habló de Osvaldo Laporte, habló de Mónica Ayos, bueno, Vicky Zipolitaqui, que tuvo el escándalo. Digo, nombraba figuras de renombre. Igual allá sumó gente americana, no sé si se mintió entonces, porque nombró a algunas famosas también. ¿Famosas? Ah, eso no lo sé. Americanas. Sí, no sabés, claro. No sé actrices, pero como influencer. ¿Sabés algo, Maite, de eso? No, a ver, sí es cierto que yo justo miraba el número, ¿no? 18 mil millones de dólares mueve la industria de la cirugía estética en Estados Unidos de manera anual. Ese fue el último informe que se hizo. O sea, sí, es un país que consume muchísimas cirugías estéticas. Para mí a veces me llaman la atención, no sé, en las radios acá latinas. Es habitual escuchar la publicidad. Sí. Y muchas truchas. Sí, algo que acá no pasa. Está más normalizado. Quizás en Argentina hay muchos que se hacen y no lo dicen. Acá está como muy, y se fomenta mucho. Y hay una cosa como que a mí me impactó cuando llegué, porque como decir, como si, bueno, ven y hacete un alipo, hacete como si fuese nada, digamos. Y sabemos que son intervenciones complejas, pero sí hay mucho consumo. Y hay muchos desastres, porque también por eso que vos estás contando muy bien, viajan mucho como a, no sé, a Turquía. Viajan mucho a Tijuana, en Tijuana, hace unos desastres en Colombia. Y la verdad que ves casos de gente que así, de Estados Unidos, que viaja a estos países, que se hacen operaciones en lugares clandestinos, que terminan con unas lesiones en los cuerpos. Pero tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Se fomenta mucho la cirugía plástica y quizás no lo pueden pagar en su país y van a otros lugares. Ahora Turquía también están haciendo, doctor. Sí, o no sé puntualmente con la cirugía, pero Estados Unidos de por sí tiene mucha financiación en todo, mucho crédito, muchas facilidades para eso. Y entonces, bueno, ya también sacan un crédito personal para embarcarse en algo así, con una facilidad que de otra manera capaz no lo podrían pagar. Claro. Tiene a su cuenta también los riesgos que tienen. Los dientes, ¿vieron los dientes de delante? Sí. Un día para el otro, esa dentadura que se hizo afuera. Sí. ¿A dónde se lo hizo? No sé, una cosa rara, un sistema extraño. No, es. ¿Qué dijo, doctor? Que quería aportar esto del turismo médico, siempre existió, tanto en Argentina o en Brasil, que puedan venir de otros lados. Sí. Pero uno siempre le tiene que recomendar a la audiencia que esos lugares tienen que ser certificados y habilitados, las clínicas. Claro. ¿Entienden? Porque el ejemplo acá en Argentina, si uno va a una clínica habilitada, ese médico tiene todo en orden para poder operar en esa clínica. Y en Estados Unidos más todavía. Hace que pregunta, doctor, porque digo, también te vieron las imágenes, ¿se veía como un lugar que parecía, o digo, te engañan con esos diplomas colgados? ¿Cuál es la manera como paciente de darte cuenta si ese lugar es una estafa o no? Uno lo que tiene que ver es que esté certificado el colega, o sea, el médico en general, que tenga las sociedades que nos avalan que uno pueda pertenecer a esas sociedades, y los títulos, digamos, uno lo puede ver y se da cuenta si es trucho o no. O sea, es muy difícil... Pero tenemos que hablar, ¿hay un lugar donde buscar? ¿Qué es eso? A ver, doctor, ¿fue de verdad? En las páginas de las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica de Buenos Aires, la americana, los médicos que están en esas sociedades tienen todo en regla como para poder... Claro, pero si usted está en un consultorio, doctor, usted porque sabe, pero yo veo un montón de diplomas, yo pienso que tiene sello. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta, Flor, que no me interrumpa, es vos vas, ves eso, ves la impresión del médico, si te genera o no una buena o mala impresión. Y después, ¿dónde me va a hacer algo? Si me dice que me lo va a hacer en una clínica dudosa, o en un consultorio, o no en clínicas de primer nivel, que están habilitadas, no me lo tengo que hacer. Porque, por ejemplo, en el caso de Lotoki, los títulos los tenía. Sí, pero no era cirujano plástico. Se atendía en un departamento sin anestesia. No podía entrar a una clínica, perdóname, Guido, no puede ir... No quiero personificar a una persona. No, 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 pero lo digo por el tema de la gente. Pero no puede entrar a un sanatorio habilitado, porque no pasás el mostrador. Yo voy a la clínica, me acredito como médico que soy, con la formación que tengo, tengo que presentar mis papeles, mis avales, míos y de mi equipo quirúrgico. Por eso terminan operando en un departamento. Pero también, doctor, creo que juegan con la necesidad de la gente, porque vos decís, una persona que llega desesperada, que dice, bueno, me quiero aumentar el busto, y usted, un médico profesional con ética, quizás dice, bueno, sale tanto, y el otro se lo hace por mitad de precio. Entonces, a la gente a veces se le nubla el juicio. Mirá, Flor, yo estuve, estuvimos charlando por otros temas tristes que salieron en público. Siempre la responsabilidad es del médico. Eso no lo vamos a delindar. Ahora el paciente tiene que saber a dónde va y qué médico lo va a tratar. Y en el caso de qué me va a colocar, y si me va a operar, dónde me va a operar. Porque a veces los baratos alejados. Igual, doctor, yo le digo a... ¿Y dónde me va a operar? Sí, creo que esta persona, para mí, porque hoy hablé con Osvaldo Laporte, Osvaldo Laporte fue operado por él, hizo una reconstrucción. ¿Se acuerdan de la pelea en Campeones? Fue muy famoso este episodio. ¿Pero fue la pelea o fue la camioneta que le lanzó? Él me dice la pelea. Yo le pregunté lo mismo. Mirá, justamente le dije lo mismo. Porque había como una leyenda urbana que se había enganchado. Se había enganchado, no, no. Él me dice que fue una pelea en Campeones, grabando Campeones. Lo que me dice es que él conoció a Pere de la Torre, se operó, hizo como una reconstrucción, la cara muy chiquita, y que la verdad que la experiencia de él fue buena. Esto, imagínate, año 99, no, 98, me dice Laporte. Es que acá no es un tema de mala praxis. Acá hay un tema... No, pero con Susana hubo mala praxis. Bueno, pero a ver, la denuncia, perdón, la denuncia que él tiene en este momento no es por mala praxis. Sí, hay una que sí. Sí, por lesiones claves. O sea, la que va a preso es por la de mala praxis. Claro, hay una mujer que se hace una intervención el 13 de julio de 2021. No hace ninguna mujer. En Estados Unidos. A los 10 días, en Estados Unidos, sí. A los 10 días vuelve con complicaciones, él la atiende, y después vuelve en agosto porque vuelve a tener complicaciones. Y ella es la que lo demanda a él, por eso una de las demandas es por lesiones graves. Pero ahí es que salta que él no tenía... Claro, el tema es... Todos los pasos que nos explicaba el doctor. La cirugía se puede complicar, doctor. Claro, la acreditación para el poder es que hace la medicina. La acreditación y el seguro médico. Claro. Lo explico a la audiencia. El seguro de un auto a nosotros nos cubre determinado accidente. Ahora, estoy alcoholizado, drogado o infrinco la ley, no me va a cubrir. El seguro médico a mí me va a cubrir si tengo el aval de la especialidad de lo que estoy haciendo. Lógico. Yo tengo que presentar mis avales que soy cirujano plástico, entonces el seguro me va a dar una póliza de cirujano plástico. ¿Puede ser que a Susana la operó en la casa? No. No, es una locura. Que le armó como un quirófano. ¿Qué fue? ¿Lo de los brazos? ¿Lo de los brazos? ¿Lo de los brazos? Que le armó como un quirófano improvisado en la casa. José, mira, Mónica Ayos, que me parece interesante su testimonio, ella también fue operada por este hombre, por Pérez de la Torre, habló Celeste, nuestra productora, y lo que dice Mónica, dice, lo hablé hace un momento, hace mil años justamente, cuando sucedió. Lo que no me gustó de su consultorio fue que esa info de mi mini visita por la bolita en el párpado, y lo que la filtraron a ella fue una situación como un canje para promocionarse, y la verdad que yo lo pagué. Lo que me molestó es que él lo usó y lo contó como beneficio personal. ¿Quién te dice eso? Mónica Ayos. Como que él de alguna manera quiso minimizar la operación y que salió a los medios hablando que había operado a Mónica cuando ella había pagado el servicio y no quería que se conozca. Eso, a mí me llamó, por eso yo decía lo de que nombró a muchos famosos, digo, no sé, por decir, nombraron a Adrián Suárez, Adrián Suárez nunca se le canja, digo, operaciones, ¿entiendes? Me parece un poco ético como profesional, pero bueno, en este caso puntual... Un profesional no cuenta que fue operando por ahí. No, para nada. Hay una cuestión de secreto profesional. A ver, la relación médico-paciente se basa en la confianza del paciente con el médico y del médico con su paciente, y en este caso de elección también, mutua, ¿no? Dentro de ese secreto médico uno lo habla con el paciente en función de que va a decir o no lo que el paciente quiera decir o no. Exacto. Ahora, doctor, una operación, digamos, una cirugía plástica puede tener complicaciones. Y sí, obvio. Claramente puede tener complicaciones. Por eso es muy importante esto que decía yo hoy. Médicos certificados, lugares seguros, que así también puedo tener complicaciones, pero tengo todo un equipo y tengo una determinada infraestructura para esto. Y la información al paciente, ¿no? También. Y a su vez, saber previo a una historia clínica si ese paciente es posible o no hacerle determinado tratamiento. Eso es fundamental. O sea, es el arte médica. Bueno, así se le murió Christian Zárate a lo toquilo. Claro, por eso. Lo que pasa es que la verdad que la gente... Quiero acá correr un poco el tema. Son temas diferentes, muy distintos en algunos aspectos desde el punto de vista de especialista o no especialista. Después veremos el tema o no de otro país y demás, ¿no? No, seguro. Entonces, claramente, en este caso, no se le murió a nadie, pero cuando van y ven que no tiene... Claro, no tiene el título, no repide encima, está con una lista de inversor, claramente está... Y si no hubiera sido por la denuncia de esta paciente, quizás seguiría operando. Seguía, exactamente, seguía. Yo sé, o sea, se hacen como inspecciones, porque hablando con gente y demás, me he enterado que se hacen como verificaciones de inspecciones en consultorios, en empresas, en, por decir, peluquerías o lo que sea, se hacen inspecciones para verificar, pero evidentemente, en este caso, saltó por la denuncia de una paciente que fue dos veces después por complicaciones que tuvo una intervención con él. Bueno.